Muy buenas, soy YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario 3D World de Nintendo Switch. Estamos en el mundo 6 y vamos a enfrentarnos a la primera fase, la ruta de las tuberías transparentes. Buscar esas tres estrellas y ese sello si puede ser mejor, la primer patch de pantalla, sino si hacer una segunda ronda. A ver qué tal se nos da. Me voy. Ahí no he podido darle, ¿no? Bueno, paso, 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 paso. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Nooo. Vale, ahora sí. Champi, champi, champi. Ah, tío, qué poquito me ha durado. ¡Ostras! ¿Dónde me he metido? Es comple, ¿no? Vale, checkpoint. Tenemos dos. Acá hay algo. Ese cambio de cámara. ¡Míralos! ¡Oh! ¡Hostia! Pues nada, para abajo. ¿Qué hace el salto? ¿No llega? Mira, Luigi, eh. Puede caer y me caiga otra vez, eh. Nada, nada. Pasamos. Sabemos que el 6 está ahí, ya volveremos. Vale, a tu no hago alguna cosa de estas. ¡Hostia! No pasa nada. 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 Loz gradado. Vamos ahora. No pasa nada. Supaya. ¡Y a tu no llega a la ruedaестиidad. ¡Todo elちゃんamiento! Tengo una rueda de esas Doll. ¡Oh, tío! ¿En serio? ¡Empieza la bola, tío! ¡Qué mal! ¡Empezamos hoy! Ya nos hemos dejado el sello, la tercera estrella. Acabamos esta pantalla cuanto antes. Ahí hay el Toad solo, ¿no? Y el Toad para que está aquí. No sé. Es igual. Una pantalla completada y la dejamos. Vamos a complicar la vida aquí por una estrella y un sello, que ya lo conseguiremos. Hay muchos pases antes de conseguir el 100%. ¡Cien! ¡Consión! ¡Ruleta! Vamos a la pleta porque necesitamos alguna cosilla. No sé qué me ha dicho. ¡Oh! 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 Bueno, trescientas. Tres vidas. Está bien. No está mal, no está mal. No está mal, no está mal. No está mal, no está mal. Tenemos que irse hacia la mansión. 6-2. María sería una plagia y una fantasma. Vamos. Vamos, pegues, vamos, pegues. ¡Uh! ¡Uhh! ¡Ostras! ¡Hostia! ¡A ver! ¿una seta? ¿me pueden darme una seta, por favor? bueno, esa ya la tenemos ahí bueno, vale la pena ahí hay unas estrellas seguras, sí o sí vale, escapamos hostia, mala gente me engaña la perspectiva esta, la verdad menos mal, que es desde aquí es que no es la perspectiva, es el fondo ese hostia, me he caído, tío voy a seguir la primera vez que juego con Mario vale que me caigo son ellos los que tienen que caer vamos afuera ven, ven ven me ha apartado una bueno superado no era tanto de fantasmas esta como pensaba sellito de la flor el número de sellos que me faltan es es alarmante bien todo se trata de Bowser bien estrellas me piden las tengo vemos otra pantalla parece que es tío de las trampillas castillo japonés ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¡hombre! Me voy a dar la seta otra vez ¡No! 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 ¡No hay una estrella todavía! ¡No hay una estrella! ¿Verdad? ¡No! No he encontrado sentido, ¿eh? ¡No! ¡Ah! ¡No! No he encontrado sentido ¡No! 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 Bueno, eso ya lo tenemos ¡No! ¡No! No hay nada Ya hay nada ¡Cascada! Bueno, rápidos Hay una estrella ahí al final Si hubiera el gato, podría cogerlo No lo tengo No puedo No la pasamos sin nada Mario nos agarra, tío Si no tiene gato aquí Muy mal, Mario Mario vuelve tan enganchadas Me dieron petardos Si no conseguimos una estrella No sé Ah, sí, sí Bueno Vamos al enemigo Sí, será el príncipe bronco en el camino Vale Ahora Disculpen Le voy a darle a่ Fajardo Va ¡Oh! ¡Todo como puede ser! ¡Y una más! ¡Mas 30 más! dos fases más vamos a esta primero ahí está el castillo escalada en la fortaleza de Bilbala aquí está el bandero un veido es un bueno las 2 las Una estrellita Y hace unos más Esta primera Champi Checkpoint Y reto Una estrellita No llega Bueno La verdad que si tienes el gato No cambia mucho No Vaya Tío Vale En serio No Demasiados sellos Otra fase Es un objeto Soplan Sopildes en la nieve 6-5 No Tío ¿Por qué? Si cojo al gato Vale Vale No No Pensaba que era algo más interesante No 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 Sella Uno Dos No 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 ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Jalí! ¡Ah! ¡No! ¡Uff! ¡Salvada! ¡Vuelve! 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 Pues esta sí que salía bien las 3 estrellas y el sellito. completado voy a estar Mario con él me gusta el patinaje, no me salía la palabra ahora me la ponéis al principio vamos a Altoat no tiene Altoat, tengo objeto no sé por qué no sé por qué tenía dos flores con los fushis y los talones let's go no sé por qué 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 vamos 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 falta una muy rapidito todo es verdad un pantalismo rápido ahí está el fushis ya tenemos el castillo ¿no? una sartuhería la pantalla esta es de 7 estrellas ¿no? 5 A volados en la casa del misterio. ¡Hay que tirarla! Vale. ¿Qué es lo que se hace? Ah, vale. Se coge y se tira. Bueno. No, tío. ¿Qué dices? Acabas saltado. Ah, burras. Último intento. De nuevo fuera. Claro, 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 claro. Bueno, menos dos tenemos. Vamos. Vale, faltando. El más pleno. Venga. No, tío. Joder. Es fácil, pero ya lo haré. No sé, cuatro. Por una, no. No me voy a romper la cabeza aquí. ¿Se lo fue a repetir esa? Voy a repetir las otras anteriores. O sea, falta fastidiarla ahora. Vale. Vamos al castillo. A ver qué nos encontramos aquí. Salto al convoy explosivo. ¡Vamos! 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 ¡ отношشyo! No a ver el poder. Me voy sin el poder porque... Me vais a tardar en salir mil años. Doble ¡Gracias! Se va a jugar con fuego. ¡Gracias! No me van a dar la estrella, así que me da igual esa ahora mismo. Dos caminos, ¿eh? ¡Ah, hay pinchos, tío! ¡No había caído! ¡Vamos, va! Mira Luigi. ¡Ahí viene el tío ese! ¡Ahí viene el tío ese! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Una fastidia, tío! ¡Yo pequeño! Llegó pequeño Llegó pequeño Es que han puesto mucho martillo, tío ¿Por qué han puesto tanto... Pesado de estos, tío ¡Io que estemos alcanzando! Pero para Rápido Namaste Yo he ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Aoy! ¿Así tiene que dar para que no lo gane? ¿Es otro caparazón donde lo sacan, tío? ¿Es otro caparazón donde lo sacan? y ahora que el sexto mundo completado hay un número más redondo, ¿no? 60.000 119 estrellas más arriba, más arriba de las nubes no la de estas, el burbufo jefe en el camino ala, qué es esto, tío mira, cogeme el poder la verdad que la hojita vaya tan lenta es que me da una rabia bueno, no tenía ni idea que esto se volviera a otra forma no, si la haciéndola más pequeña, ¿no? ¡Ataque, Mario! no, no has perdido loroso ¡Más grande otra vez! tengo que ir a poner en el процесс ¿Qué pasa con esto? Vamos todos, que guay. Ya le quitaron el tapón ese a la tubería. No, 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 no. ¿Es el último mundo? ¿Mundo Castillo? Pues supongo que sí. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí en esta parte, en este último mundo hipotéticamente de Super Mario 3D World. Espero que os haya gustado este vídeo. Se le hagan like y suscríbete al canal para más. Espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!